El Escondido World Marketplace abierto de miércoles a domingos es el sitio más popular para hacer tus compras y ventas. Tenemos diversión para toda la familia. Los viernes te ayudamos a conseguir empleo. Y este viernes a bailar con grupo Amusgueños, DJ Solana y Carioqui en nuestra nueva discoteca con el DJ Travieso. Reparos de calzado, deportes y envíos a México. Los sábados tenemos brincolín gratis para todos los niños. Busca los Carpidólares en tus mercados favoritos para el Escondido World Marketplace. Te deseamos un feliz 4 de julio. Happy 4th of July.